Amigos, quiero ver algún vídeo de Coreano Inmuebles, tío. No es coña. Casa que parece palacio. ¿A ver? Hola, ¿cómo estás? Dios mío, Dios mío. Qué recuerdos, tío. Qué recuerdos de este hombre. Este hombre nos acompañó durante muchas tardes, chaval. Hostia, qué recuerdos. Sean, sean bienvenidos a Guadalajara con este rico clima, el sol que tenemos hoy. Está increíble. De hecho, hoy les traigo una casa impresionante también. Bueno, os voy a hacer un pequeño spoiler, la verdad. Sí, voy a hacer un pequeño spoiler. Ya lo comenté en su día. Pero, amigos, bueno, basado un poco en Coreano Inmuebles o en quien cojones haya tenido la idea de enseñar casas en YouTube, este mes, con una colaboración que tenemos con Fotocasa, Fotocasa y Mil Anuncios son del mismo grupo, ¿vale? Mil Anuncios hacemos lo de comprar cosas y con Fotocasa voy a ir a las casas más caras de España y lo voy a subir a YouTube. No será el directo en Twitch, pero veremos el vídeo en Twitch. Voy a ir, de hecho, este mes a una de las casas más caras de toda España. Sí, sí. Que está a la venta por 40... Ibai, me la voy a pillar de una. Como esta, mira. ... de 7 millones de pesos aquí en Guadalajara. Por cierto, una disculpa por mi atuendo. Usualmente... Ah, 47 millones de pesos. ¿Cuánto es eso en dólares? Saben que yo me pongo más formal para ustedes, pero bueno, prometo hacerlo desde los siguientes vídeos. No pasa nada, coreano, te preguntamos. Es que a mí las casas Palacio me dan miedo. Esta casa se encuentra ubicada en una de las mejores zonas de Zapoppa, dentro del fraccionamiento Puerta del Hierro. Aquí en... Puerta del Hierro en Zapoppa. ...andares. Se considera de las zonas con mayor plusvalía y cuenta con una pequeña plaza con Oxxo, cremería, casa de cambio, etcétera. Algo que me impresiona... Los que sois de México, esta zona es de millonarios, ¿verdad, amigos? Esta zona es de que vive Juan Guarnizo, ¿no? ¿Un poco? Sí, ¿no? Correcto. O sea, aquí vive Juané, en esta puerta. La zona de esta casa es lo imponente que es la estructura. Cada vez que las visitas lleguen, yo creo que van a quedar impresionados. Y también nosotros, cada vez que lleguemos a nuestra casa, creo que va a estar muy... Ahora le va a abrir la puerta a Ari. De verdad, en serio. Le va a meter un puñetazo a Coreano Inmuebles. La experiencia de llegar en nuestro propio coche y que nos dejen enfrente de la puerta principal. De hecho, eso también ayuda mucho a la privacidad, porque nos están comentando que a tan solo unas cuantas casas vive el famoso boxeador mexicano Canelo Álvarez. No le parto toda la polla. Digo que a Ari le abre y le mete un puñetazo y es vecino de Canelo. O sea, yo soy el rey del mundo ahora mismo. Esta casa está llena de lujos y con pequeños detalles que vamos a platicar ahorita. Pero bueno, adelante. Ahora vamos a entrar a la casa por estas escaleras de mármol que continúa por toda la casa. Curiosamente, para abrir estas puertas hay una manija aquí abajo que jalamos hacia la derecha y listo. Está medio que secreto. Pero adelante, por favor, sean bienvenidos. Wow, no estoy seguro si esta es una casa o un palacio. Creo que es una de las maneras más impresionantes que nos han recibido una casa. Tenemos las escaleras. Esta escalera es de película. Esta escalera es de película total y más en la puerta principal. ¿Quién es tu ahí? Es que es de película, la verdad. En total, tenemos cinco habitaciones, cada uno con su baño y terraza. Eso está muy interesante. Primero, podríamos pasar a este primer cuarto. Adelante, acompáñenme, por favor. Mira qué puerta. Wow, me gustan las manijas. Están pesadas, se sienten de buena calidad y nos recibe este cuarto con su propia vista de la entrada de la casa. Me gusta. También tenemos aire acondicionado. Lo que pasa es que está muy cerca de la entrada este cuarto. Es un poco raro, ¿verdad? O sea, está pegado a la entrada. Toda la casa y cada cuarto tiene ventilación. O sea, donde debería ir el baño de los invitados va a una habitación. Entonces, el caliente sol de Guadalajara no le va a llegar tanto a esta casa y calentarlo. Aquí tenemos el primer cuarto con su... ¿Guadalajara y Monterrey están muy lejos, amigos? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Están a tomar por culo. Ya me sonaba a mí. Nosotros vamos a ir a los siguientes cuartos. De hecho, quisiera explorar un poquito más por la planta baja porque está muy, muy padre. ¿Ustedes me creerían que esta casa tiene su propia capilla en la planta baja? ¿Qué? Les muestro. Coño, coño. Tenemos todos los pisos de mármol. Pelis de miedo. Se viene. Eso significa que también el valor de las placas son un poco más costosas. No quiero dormir aquí. Tengo miedo. Ah, pero antes de ir a la capilla les voy a mostrar algo impresionante. Este es el baño de visitas y de verdad que es el baño de visitas más impresionante que yo he visto. Tenemos un lavabo aquí. El baño de los invitados. Esto me llamó muchísimo la atención. Son como pequeñas estrellitas, unas piedritas y me puse a pensar ¿para qué están ahí? Pero es para que no nos salpique el agua cuando nos estamos lavando las manos. Vamos a ver si sirve. Sí, perfecto. No salpica el agua. ¡Qué buena idea! Y detrás de este muro tenemos el WC. Para mí, en lo personal, se me hace una idea un poco diferente. A ver, a mí cagar de espaldas a la puerta me parece raro. Nunca había visto un baño que cagues tan de espaldas a la puerta. Es incómodo, ¿verdad? O sea, cagas y cagas en plan rápido. Dices, venga, va, que salga, que me quiero ir. Y no está bien. Cagar aquí está tranquilo. No me gusta este baño. No quiero cagar aquí. Por cierto, os voy a contar una anécdota que yo personalmente voy a compartir aquí en esta tarde tranquila, un poco más íntima que estamos teniendo a una hora de mierda streameando por culpa de Vegetta. Nunca pongo el pestillo yo. Jamás, jamás he puesto un pestillo. Me da un poco de miedo. O sea, yo, si estoy cagando en mi casa, puedes abrir la puerta que se abrirá y me pillarás cagando. Yo nunca lo hago, de verdad. No me gusta. Pero bueno, ahora sí, vamos a la capilla que queda justo al ladito. La capilla tiene sensor de movimiento, entonces cuando entramos se prenden las luces de esta manera. Aquí adentro tenemos espacio suficiente para unas cinco personas. Ahora continuemos con el tour porque vienen cosas muy padres. Como este bar que te... Antes de que juegue Koi a la capilla. Eso me gusta, en verdad, y así no tengo que ir hasta la iglesia. Vemos justo al lado. Vean los detalles. Tenemos granito mezclado con mármol. La verdad, está muy padre la decoración. Y por estas pequeñas escaleras podemos entrar a esta área o podemos contratar a nuestro propio bartender que va a tener muchas opciones de bebidas que preparar porque tenemos nuestra propia cava refrigerada detrás de esa puerta. ¿Qué les está pareciendo esta casa? Me gusta, ¿eh? Es el comienzo. Pasemos, por favor, a la sala que tenemos a la derecha. Todos estos muebles que vemos están hechas a mano y traídas directamente desde Tailandia. Y en muchas partes de la casa vamos a ver estos muebles. Vean todos estos detalles. Está muy, muy impresionante. Y ahora vamos a pasar a la sala de juegos que tenemos a mi mano derecha. Lo que nos recibe es primero una sala de televisión en donde 10 personas fácilmente podrían tener una conversación o ver sus series favoritas. Después nos recibe el comedor y también unos cuantos juegos que podemos disfrutar. ¿Cómo se llama el futbolín en la TAM? El metegol, correcto. ¿Pero ustedes no notan algo peculiar, algo raro en este espacio? Así es, tenemos dos balcones. Uno… A mí esta casa no me gusta mucho, eh. O sea, la primera parte me gusta, esta segunda parte parece viejo e incluso me da un poco de miedo. O sea, ¿por qué hay un balcón interior? Me da un poco de miedo. Claro, es que pones capilla, balcón interior, un sótano. Es que lo estás llamando a los fantasmas. Es que están diciendo a los fantasmas vengan a esta casa, coño. Venid aquí. Venga, entrad. Es vuestro sitio. Claro, no, luego es que hay una monja que me quiere matar. Ya. No pongas esto, gilipollas. No, no, es lo que dice uno del chat. Aquí no puede vivir uno de Reino Unido ni un alemán. Que son los dos cuartos que tienen balcones viendo hacia la sala de juegos. En los planos originales de esta construcción se pensaba que esta área iba a ser sin techo. Después, los dueños decidieron cerrar y techar esta área y es por eso que vemos los balcones de cada cuarto, lo cual hubiera sido parte de la fachada trasera de esta casa viendo hacia el jardín. Creo que esto le da un toque único a la casa. Sin techo me da menos miedo, eh. Si mi esposa o mi novia viviera acá, yo le podría traer serenata y sin ninguna gota de lluvia podríamos cantarle desde... Oye, para Matrix, gracias. Por estas ciclo se buscó yo. Como pueden ver, tenemos una área muy amplia para un comedor, unos cuantos juegos y también la sala de televisión. De hecho, el jardín de esta casa nos queda unos cuantos pasos detrás de ustedes. Es un jardín bastante amplio que rodea toda la casa en donde podemos tener a nuestras mascotas. Me gusta la parte de fuera. Podría caber una alberca porque es un área bastante larga. Y en una esquina de esta área tenemos un acceso directo hacia la cocina. Nos recibe un antecomedor muy cerca de la cocina para que nuestro desayuno pueda llegar a nuestras mesas de una manera muy calientita. Esta cocina me intriga mucho porque tenemos granito no solamente en las superficies... No me gusta el granito, eh, amigos. ...también todas las paredes de la cocina. No, no me gusta el granito. Y todos los tonos de la decoración de esta cocina por ser madera es bastante cálida, muy elegante. Focus, cambia la casa de tortillas. Tenemos un refrigerador donde podemos sacar los ingredientes frescos y empezar a picar en la isla que por cierto tiene su pequeño lavabo y está muy rápido y muy eficiente. Y saliendo de la cocina a mi mano derecha tenemos una pequeña oficina. Esta oficina nos podría servir bastante para hacer algunas llamadas más privadas, tal vez unas firmas de papeles importantes. Tener este espacio designado en nuestra propia casa puede ser de mucha ayuda. Tenemos un pasillo muy bien iluminado con luces indirectas. También me encantan los tonos que tenemos en estas paredes muy sutiles. Creo que a mi esposa le encantaría. Y de esta manera llegamos al comedor principal. Este comedor de ocho plazas también se ha traído desde Tailandia y todo este detalle de madera fue hecho a mano y pintado también a mano. Creo que es uno de los comedores más impresionantes que yo he visto hasta ahora. Como pueden ver todas las áreas de esta casa están muy bien distribuidas y conectadas uno con el otro. Pero también con estos muros hay una separación y le da un poquito más de privacidad. Por ejemplo, a ese comedor principal. Ahora sí, vamos a usar estas escaleras impresionantes de mármol para subir al segundo piso. Yo creo que nunca me aburriría de subir estas escaleras todos los días. Me siento como en mi propio palacio. Si notan, este espacio está muy bien iluminado. De hecho, toda esta luz es natural. Solamente está filtrada por la decoración que tenemos en el techo. Y también las demás luces de esta casa son alimentadas por 40 paneles solares de marcas alemanas. No me jodas. Pero Auron, si dijiste que no iba a haber indexer, tío. Si dijo que no estaba en este parche. ¿Por qué hay indexer al final? Cada mes sale como de unos 50 pesos. ¿Cómo lo echaremos de menos el indexer, amigos? Para el que no lo sepa, no va a haber indexer en esta artillana anteriormente fue la sala de televisión y ahora se ha adecuado de esta manera, de una manera muy elegante. Cabe mencionar que estos jarrones son de Jave traídos desde Corea del Sur. De donde yo soy. Muy, muy bonitos. Qué bonitos gustos. Ahora vamos a pasar a unos dos cuartos que tienen que… Bueno, para el que no lo supiese, amigos, Coreano Inmuebles es de Corea, ¿vale? Sí, Coreano Inmuebles es coreano. Había alguna duda respecto a esto, sí. Coreano Inmuebles es coreano. Y ve casas, sí, visita casas también. Sí, ¿qué pasa? Este es un cuarto que es un espejo del cuarto que tenemos del otro lado. Es un cuarto con muchísimo espacio hasta para dos camas y también tenemos un balcón. Porque, como les comentaba, cada cuarto tiene un balcón y en esta ocasión está viendo hacia la entrada, hacia la fachada principal de la propiedad. Desde este balcón podemos ver y recibir a nuestras visitas. Me gusta. Y, como les comentaba, estas son las vistas de las residenciales. Son de las residenciales más exclusivas de todo Guadalajara. Muy padre estar aquí, muy relajante. Ahora sí, a través de este largo y abierto pasillo vamos al cuarto principal. Esta parte me gusta más de la casa. Este también es un cuarto de muy buen tamaño. Tenemos una cama king size para que puedan ver el espacio. También tenemos iluminación indirecta en todo el techo, pero lo que me impresiona de esta habitación es su baño. O sea, pero, eh... O sea, es iluminación indirecta. O sea, que es para que los hombres no la pillen, ¿no? Je, 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 je. Tenemos un espacio muy, muy amplio con dos lavabos para él y para ella mientras estamos en la tina que creo que tiene burbujas también. De este lado tenemos el WC detrás de esta puerta de cristal y aquí tenemos una regadera bastante amplia para que dos personas se puedan bañar al mismo tiempo. Y de este lado tenemos una puerta que nos va a dar acceso al walk-in closet. ¡Wow! Muy, muy buen tamaño y tenemos suficiente espacio para él y para ella y una isla en medio por si queremos guardar, no sé, ropa de invierno que ya no vamos a usar. Lo tenemos ahí hasta la siguiente temporada. Muy, muy bonito este espacio de almacenamiento también con todos los detalles en madera. Y en el sótano de esta propiedad tenemos suficiente espacio como para estacionar siete autos sin ser estorbados. Bueno, cositas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y dos más al fondo. Pero si quisiéramos realmente aprovechar todo este espacio podemos estacionar hasta doce autos en el sótano. Eso es un gran plus. La garaja del GTA, correcto. De este tamaño. ¿Qué les pareció el tour de esta casa tan impresionante? La verdad, yo disfruté muchísimo mostrárselos. No está nada mal. Recordemos, tenemos 1,115 metros cuadrados de construcción, 1,150 metros cuadrados de terreno y también tenemos cinco habitaciones cada uno con su balcón. Lo tenemos a la venta por 47 millones de pesos mexicanos aquí en Zapopan. Muchas gracias, Kroxler. Por si están interesados en adquirir esta propiedad les dejo todos los detalles del contacto aquí en la descripción de este vídeo. Muchas gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Esto fue Coreano Inmuebles. Me decís que es 2.2 millones de euros. 2.2 millones de euros. Bueno, cositas. étaitarm 목nova own. E aí 2.5 millones de euros. Sonido Inmuebles. going forward Simple Fr